Hoy visitamos Tamaragua, una palabra que como saben significa buenos días en nuestra lengua de origen. Normalmente en un restaurante siempre tiene una caza fija, pero a mí me gusta más hacer cosas nuevas y a ver cómo reaccionar a la gente y mejorando cada plato. Mira, ¿y cómo dirías cómo en casa en chino? Bing chi ru gué. Bing chi ru gué. Sí. Bien. Muy bien. Mira, yo tengo primero de chino. Que además directamente nos ha llevado a Asia, pero con la buena suerte de que no hemos salido de las palmas de Gran Canaria. Su cocina fusiona elementos de la cocina asiática, canaria y española. Buenos días, Tamaragua. ¡Comenzamos! Hoy visitamos en la calle Rafael Cabrera, en las palmas de Gran Canaria, un restaurante que funciona como un nuevo amanecer en el barrio de Triana, con un ambiente, trato y cocina exquisito. Geray Arencivia en la sala y su mujer, Jung Chu, en la cocina forman una pareja entrañable para combinarse a la perfección. Y nos vuelva a demostrar que la gastronomía canaria también tiene mucho mestizaje. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el barrio capitalino de Triana para cocinar en un restaurante que cada día nos da sus buenos días. Porque hoy visitamos Tamaragua, una palabra que como saben significa buenos días en nuestra lengua aborigen y también muy vinculada a la radio. Tamaragua le pone la mejor onda a sus recetas a través de las manos y la creatividad de Jung Chu, su cocinera. Y también a través de la experiencia y profesionalidad de Geray Arencivia, su marido. Y juntos decidieron continuar el legado del padre de Geray con una renovada carta. Su cocina fusiona elementos de la cocina asiática, canaria y española. Elaborado todo, por supuesto, con productos frescos y de calidad. Su desayuno, almuerzo y decoración nos invitan cada día siempre a un nuevo amanecer y decir buenos días. Tamaragua, ¡comenzamos! Geray y Jung se conocieron en Maldivas mientras trabajaban en restaurantes de hoteles y allí se enamoraron. Tras una reforma del restaurante, que luce perfecta y con finca propia en Teror, Geray presume del legado que un día creó su padre. Mientras, Jung, que aprendió a cocinar en casa y haciendo combinaciones interesantes, jugando con los ingredientes, su gran ingenio pronto se nota. A Jung le encanta que la carta no sea fija, porque da así rienda suelta a su gran imaginación y a la creación de nuevos platos. Bueno, en principio mi padre se puso enfermo y volvimos y no se pudo recuperar y al final decidimos quedarnos y abrir el negocio que previamente era de mi padre. Y aquí está, y nos quedamos. Pues al principio no tan fácil, porque como una pareja trabajo juntos siempre no era tan fácil, pero con el tiempo ya estamos muy bien organizados y todo va muy bien, la verdad que sí. Trabajar junto a Jung, la verdad que es un placer, ¿no? Mucha gente piensa que es difícil trabajar con la mujer o con la pareja, pero si las funciones están delimitadas, la verdad que es muy fácil. Normalmente en un restaurante siempre tiene una carta fija, no sé, siempre hace el mismo plato, pero a mí lo que me gusta más es hacer cosas nuevas y a ver cómo reaccionar a la gente y mejorando cada plato, es lo que me gusta más. La idea de tener una finca propia viene también de los hoteles, ¿no? Casi todos los hoteles de alto standing ya tienen sus propios cultivos, entonces decidimos intentar hacerlo aquí y con la finca que tenemos en Teror, pues cada vez estamos proveyendo más el restaurante con diversos productos. Masana es una palabra hindú que significa especies. Entonces lo que vamos a preparar un pollo masana es un pollo con muchas especies. Una cosa que no puedo faltar en mi cocina es picante, porque personalmente a mí me gusta mucho picante y ya lo sé, la gente en Canarias no suele comer mucho picante, pero a mí siempre intenta poner un poquito picante en un plato para hacerla más a mi gusto. Yo creo que Kiko y Kata lo van a hacer muy bien, porque teniendo ayuda en la cocina, ayudándoles, no van a tener problemas. Lo que más me gustó cuando llegué a Canarias era gofio y Kata. ¡Qué suerte tenemos, Kata, de a esta hora poder decir incluso a esta hora Tamaragua! Tamaragua a todos ustedes, aunque lo tengamos que volver a decir mañana por la mañana, porque significa que Kiko... Buenos días en nuestra lengua de origen y también un nombre íntimamente unido a la historia de la radio. Un beso siempre al cielo para la más grande de la radio, Mara González. Y estamos con la jefa de cocina de aquí, de Tamaragua. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Yun Su! Pero bueno, Yun Su, Kiko, que sepas tú que es el nombre como medio traducido, ¿verdad? Sí. Un poquito, pero el nombre original, original, más de In China, ¿cuál es? In Chi, In Chi Chu. ¿Ves? In Chi Chu, pues a mí me gusta... Pero me voy a llamar Yun. Yun. Pues nos gusta mucho que sea Yun, encantado. Encantado. ¿Qué vamos a hacer hoy en cocina? Vamos a hacer un pollo masala. ¡Ah, qué rico! Sí, es un plato de hindú, pero no es... Lo que vamos a preparar no es tradicional indio, pero un fusión que sea más adaptado y se puede duplicar fácilmente en casa. Cata, está la gente diciendo, pero ¿cómo va a ser eso? Yun Su, que obviamente no es de Gran Canaria. Bueno, podía haber nacido aquí, pero no es el caso. ¿Cómo llegas tú a este restaurante con este nombre tan nuestro, tan canario, Tamaragua? Pues que este restaurante llevamos yo y mi marido y mi marido de canario, entonces tenemos un nombre de canario. Tenías que decir por amor. Ah, por amor. Solo tenías que decir por amor, ¿verdad? Es lo que quería escuchar, quedaste aquí por amor. Mira, y para hacer este pollo, ¿cómo es el apellido? Masala. Bueno, pollo, masala, tenemos aquí pues un poquito de pescado que está muy rico. Lo compraste aquí en el mercado, en la plaza, en el mercado de dieta. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pescado es? Pollo. Pechuca. Básicamente es pollo, claro. Es pollo. Qué bueno. Oye, ¿cómo vamos a elaborar el plato? Porque tenemos un montón de ingredientes, Cata, que este es un plato que tú has probado mucho en Inglaterra. Miren, yo trabajaba en una aerolínea que volaba por todo el mundo, en la que teníamos mucha clientela hindú. Y este pollo, Chiquentica Masala, estaba incluido en la comida del avión. Y no me arreté yo a comer este tipo de comida. Pero usted va a estar más buena que sí, Jun. Seguro que sí. ¿A verdad que sí? Mira, amiga, ¿por dónde empezamos este pollo masala? Pues primero vamos a picar el pollo y vamos a preparar una salsa tomate para el pollo después. Kiko, venga, a trabajar. Vamos a dejar de hacer el payaso aquí y ponte a cortar pollo. Yo creo que tengo que cortar aquí. Yo tengo la azul, me toca el pollo, ¿verdad? Sí. Me toca esta súper pechuga. Mira, ¿alguna recomendación? ¿Qué tipo de corte le hacemos? Sí, vamos a cortarla intacto. Pero cuando cortamos pechuga, siempre me enseñó mi madre cuando era pequeña, siempre hay que cortarla contra la fibra del músculo. ¿Ah, sí? Tú lo ves, mira, aquí, por ejemplo, tú lo ves, el músculo va así, entonces cortamos aquí. Y aquí va, la fibra va así y la cortamos así. Entonces, quitamos esa pieza primero. Un poquito ahí, vale. Oye, que nunca nos habían dicho algo como eso. ¿Verdad que sí? Oye, que clase es más pedagógica. Y aquí, así que la carne siempre queda más tiernita, que no se quede duro. Claro. Entonces, esa pieza la cortamos así, esa pieza la cortamos así. ¿Y esta? También, a ver, esa va así. Así, así, ¿verdad? ¡Qué bueno! Estamos aprendiendo mucho, ¿eh? Oye, ¿aprendiste cositas de tu madre en cocina? Sí. ¡Qué bueno! Empecé con mi madre. ¡Qué bien! ¿Y yo qué puedo empezar a hacer? Picamos las verduras, las cebollas, ajos, ¿cuál? ¡Ay, yo...! Hay que llorar hoy. ¡Ay, ay, ay! O sea, que con las cebollas de canarias se llora mucho, ¿verdad? Esto no es justo. ¿Y cómo la quieres? ¿En Brunois, en Mirenpoix? ¿En... ¿En Juliana? No sé, lo que quieras. ¿Cómo quieras? Porque al final vamos a molerlo. Ah, pues nada. Sí. Pero que te dé la gana, Cataiza. Vamos a ver. Mira, ¿y qué tamañito damos los dados? Así, perfecto. Así, pues puede ser perfecto, así te gusta. Sí. Vale. A ver, ¿esto lo quieres en corte pasto bastante grande, mediano o no importa? Mediano. Vale, para yo llorar menos, ¿sabes? Para ir haciendo mi cabecita que hay que llorar menos. A ver, entonces cuéntanos, porque me parece súper interesante tu viaje por el mundo hasta llegar aquí. Sí, pues a mí siempre me ha gustado viajar, no sé cuánto... Mi primer trabajo era en Maldiva, porque estudiábamos hospital, ¿cómo se llama? ¿Hostelería? Hostelería, sí. Entonces mi primer trabajo era en Maldiva, un hotel donde conocí a mi marido. Muy joven. Más joven que ahora. Oye, pero cuéntanos esa historia que se conocieron en Maldiva y luego tú decides venir hasta Gran Canaria, hasta Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo fue eso? Sí, porque, bueno, que trabajábamos unos años por ahí y después mudamos a Malasia y también trabajamos en otros hoteles por unos años. Por eso. Y después, Yeray siempre tenía ganas de volver a Canaria. ¿Tú habías venido alguna vez antes o viniste la primera vez para quedarte aquí? No, vení una vez antes, a la familia y... Y cuando tú conociste a Yeray, él te dijo que era de España, que vivía en Canaria, ¿tú sabías en el mapa dónde estaba Canaria? ¿Dónde estábamos? Claro que no. ¿Lo buscaste? Sí, 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 claro. ¿Y qué pensaste cuando viste que estábamos al lado de África? Sí, es que diga que estamos más cerca de África que... Que de España, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, a mí siempre me ha gustado donde hay mal, cerca de mal, entonces un sitio perfecto. Bueno, cebolla picadita y aquí estoy sin una lágrima. ¡Ay, guau, ¿en serio? Sí, pero bueno. Pero Cata, ¿y esa maravilla? Debe ser por el tipo de cebolla. A ver, estaba un poco lavada o algo, creo, ¿no? Un truquito, ahí había alguna cosa. ¿Este también lo tenemos que cortar de la misma manera? Sí, sí. Mira, cuéntanos cómo va Kiko con el pollo y cómo vamos nosotros aquí haciendo las cositas. Muy bien, el pollo va muy bien. ¿Te gusta el tamañito que tiene? Sí. ¿Los dados que tú llamas? Perfecto. Vale, va por aquí. Sí, ya está hecho. Mira, yo me goberno un poquito solo y las cosillas que no me gustaban las quité. Sí, las quitamos. Perfecto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Oye, mucha gente cuando viene por la mañana a desayunar en este lugar que está en la avenida Rafael Cabrera, en las palmas de Gran Canaria, dicen por la mañana cuando llegan, Tamaragua, Tamaragua, ¿saludan de esa manera? No, no, pero la verdad que no es muy mala idea que saludamos así, ¿verdad? Tamaragua, ¿qué tal? Tamaragua, ¿cómo estás? Estaría muy bien. Muy bien. Recuperar nuestras cositas de nuestra cultura. Sí. Claro. Importante. Y además una expresión y un nombre que está tan íntimamente unido a la radio durante muchos, muchos años. Mira, justamente en aquella mesita que está en la terraza, en este edificio estaban los compañeros de Radio Las Palmas. Yo me tomé más de un café con Mara González, con la creadora de ese formato del Tamaragua. Buenos días, y esto no deja de ser un homenaje que se le hace. Sí, la verdad que sí, muy bonito. Pues tenemos el pollo picadito, ¿qué más puedo ir haciendo yo? Ahora vamos a poner un poquito de sal, pimienta. Vale, lo salpimentamos, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerlo por aquí. Yo estoy aquí entretenida con mi verdurita. Mucho o poco. Muy bien. Oye, ¿sí? Perfecto. ¿Suficiente? Ahí está, sí. Y un poquito de pimienta. Luego tú nos vas a contar todos los condimentos que necesitamos para estar haciendo este masala. Porque comerlo no lo he comido, pero saber hacerlo... Vamos a poner un poquito de curry. Ahí, también aquí. Sí, un poquito. Vale, con todo. Recuerden que estamos haciendo un pollo con este nombre tan característico y con este aroma que directamente nos lleva a la India, que es el curry, ¿verdad? Sí, y un poco de yogur. De yogur. ¿Este qué tipo de yogur es? ¡Qué rico! Este es yogur que lo hacemos en casa. ¡Ah, qué rico! Sí, pero yogur natural. Sí, yogur natural. ¿Cuánto le pongo? Porque a Kiko les encanta hacer muchas cosas. El pan, tienen sus hortalizas por aquí también de la finca, tienen naranjas, aguacates, tienen hasta un cuat. Muchas cosas de su propia finca. Todo lo muevo con las manos, ¿verdad? Sí. Vale, ahora nos cambiamos de agua. Porque yogur, ácido de yogur le ayuda al pollo para ser más tierno también. Ah, qué rico. Sí. Aún de por sí la pechuga es como tiernita, ¿sabes? Sí. Que es una pechuguita que a mí es de la parte del pollo que más me gusta, la pechuga. Es proteína pura. Es proteína pura. A la plancha. Pero hablas muy bien español. ¿Aprendiste con Geray? No. No, no. Nada. ¿Ya tú sabías? No, pues nosotros, entre nosotros hablamos inglés. ¿Sí? Sí. Qué bueno. No sé, no, pero he ido a escuela, idioma y sí. Ajá. Mira, ¿y hay alguna palabra canaria que te guste mucho, que te guste especialmente? Eh, otro día oí un, ¿cómo se dice? Un expresión, se me fue paifo. ¡Ay, te gustó! Sí. Me encanta. Sí. ¿Y ya sabes qué significa? Sí, que se me olvidó. Sí. Mira, ¿y cómo dirías? Como en casa, en chino. Eh, te ya, te ya chifan. Wow. ¿Sí, concuerdas? ¿Te voy a decirlo mañana? Sí, sí, juntos, juntos. Sí, juntos, sí. A ver, los repetimos, porfa. ¿Cómo se diría en chino como en casa? Zai, jia, chifan. Zai, jia. Zai, jia. Zai, jia es en casa. Chifan es comer. Zai, jia, chifan. Zai, jia, chifan. Mira, mi niña. Te lo digo en inglés. I feel like home. Uy, qué bonito también en inglés, ¿eh? Muy, 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 muy. Ah, pero es como en casa. Yo pensaba era... Comer, claro. Comer, pero entonces... Es sentirte como en casa y de comer como en casa. Ambo. Es un juego de palabras. Muy, muy bueno. Y ahora, ¿cómo sería entonces con esa sensación, ahora que lo conoces? Pinchi ru guay es algo que... Pinchinu guay es más fácil. Vale, nos quedamos con ese. Pinchi ru guay. Pinchi ru guay. Sí. Bien. Muy bien. Mira, yo tengo primero de chino. Mira, pues tienes tu palabra favorita canaria, que es una expresión, se me fue el baifo. Y comida canaria, ¿cuál es la que más te gustaría? Gofio caldado. El gofio caldado. Mi niña, ¿qué más podemos seguir haciendo? Estamos todos. ¿Todo? Sí, ya vamos a freír las verduras. Muy bien. ¿Y después cuál es el siguiente paso? Cuando te echas esa tomate, ya podemos empezar a freír el pollo. Mira, pues yo me termino ya de descuartizar esta pobre zanahoria. La metemos aquí, cambiamos el escenario un poquito y a calentar, ¿verdad? Ok. Está cogiendo colorcito aquí. Ella está pescando cebolla. Ella está montando, claro. ¿Para mezclarlo todo? No, pero para mí es muy importante, freír, se vea primero para que cebolla se quede como caramelizada y todo el gusto viene de... Yo estoy pescando los ajitos, mira. Ah, muy bien. Mira, ahí están los ajitos pesados, ¿vale? Ok. Así está bien. ¿Vamos? Otro ajito más, ¿vale? Qué rico huele. ¿Te gusta si esta cantidad está bien? Sí. ¿Vale? Muy bien. Y como han visto, tenemos aquí un montón de especias que iremos utilizando a su debido momento, pero vamos a ir presentando las cuales es cada una de ellas y cuándo la vamos a usar. Ok. Entonces, las especias vamos a usar cuando freímos el pollo junto con ese tomate. Entonces, aquí tenemos cúrcuma, nueve moscata, comino, este azúcar, vamos a poner un poquito para equilibrar el ácido de tomate. Eso lo hacía mi abuela. Mucho. Sí, cilantro y curry y también canela. Y también tenemos pimentón dulce. Ah, pimentón dulce también, sí. ¿Verdad? Que vamos a usar ambos pimentones y luego esto lo vamos a freír con la salsa de tomate. Con el salsa de tomate que estamos haciendo ahora y este yogur. Y vamos a usarlo también, ¿verdad? Yogur natural, sí. Vale. Oye, parecía muy fácil al principio, pero esto tiene sus procesos, ¿eh? Una receta complicadita, sí. Y ahora vamos a poner otros. Pero dure. Aquí tenemos el pimiento rojo, verde y zanahoria. Y también un poquito de apio, ¿verdad? Apio también, sí. Y vamos a poner un poquito de perejil. Un perejil absolutamente de kilómetro cero, porque es de su huerta. Sí. Es un perejil de terror. Perejil de terror y tomillo de terror. También. Y laurel de terror. ¿En serio? Todavía laurel. Autosuficientes ustedes ahí en terror. Uy, se me cayó la ramita para adentro, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo huele ya este sofrito? Ah, ahora vamos a poner un poquito de pasta de tomate, para que se quede más concentrado el sabor de tomate. Vale. Lo ponemos aquí tal cual, ¿verdad? Sí. Es un poco difícil, Yogur, saber a qué sabe este pollo masala, ¿no? Porque son muchas especies, son muchos ingredientes. Sí. A lo mejor, ¿la cúrcuma y el curry se lo come todo? No, porque la cúrcuma es un poquito más fuerte, pero yo creo que toda la comida es sobre todo equilibrio, que está un poquito todo, que uno no sobresale mucho para que se quede equilibrio. Qué bueno, qué bien lo expresaste, ¿eh? Me gusta la manera en la que enseñas tu cocina. ¿Le estás enseñando al pequeñito también? Sí. ¿A Luca? Sí. Sí. Desde pequeña empieza a picar verduras, que le encanta, que siempre está con su cadero por todos lados, cogiendo y llevas y echando sus cosas. Mira, qué bueno. Bueno, ok, y ahora vamos a echar un poquito de sal y... Por aquí la sal. Pimienta. A ver. Pimienta de pimienta. Su poquita de sal para que suden ahí la verdura. Tú avisas que nosotros aquí somos muy salados. A ver. Está bien. La pimienta. Mira. La pimienta. Tú sí. ¿Tú conocías a Carmencita en China? Ah, en China no. No, pues ella es internacional. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, sí. Aquí sí que había, ¿no? Un poquito de pimentón. Ahí, ¿está bien? Y sí. Y un poquito de pimentón picante. Porque te encanta el picante. Sí, a ver. A ver, te gusta el picante. Como nosotros. Nos gusta a todos el picante, ¿a que sí? Ok. Y vamos a echar tomate natural friturado. Mira, ¿y qué textura es la que estamos buscando con esa fritura? ¿Se debe quedar todo frito, todo bien hecho? Sí. Y ahora, cuando está todo bien frito, echamos tomate natural. Un tomate natural que también has hecho tú, ¿verdad? Sí, es que el tomate que tenemos la finca, lo cogemos cuando está muy, muy maduro y tiene todos sus sabores. ¡Qué rico! Miren, ahí se nota el colorcito, que esto es natural. A ver. Trituramos y ya tendremos esta salsita preparada para terminar ese pollo masala. Muy bien. Mira, Cata, qué ricura de salsa que te ha quedado con esta fritura, con este tomate. Bueno, 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 el olor es un auténtico espectáculo, Jun. Se nota que ahí no ha habido magia de la tele. A continuación, ya vamos a pasar a tratar el pollo, ¿verdad? Sí. Que es el protagonista del plato, porque recuerden que estamos haciendo pollo masala. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a freír el jengibre, cuando ya está caliente, ¿verdad? Vamos a freír un poquito de jengibre. ¿Freír el jengibre? ¿Es la primera vez que lo hacemos? Sí. No, es que lo hacemos siempre en China. Antes de todo, freímos cebolla, jengibre, ajos. Después lo saca para solo el aceite, coge el sabor del jengibre y lo saca bueno. Es como un aceite especiado de manera natural. Sí, me encanta. Mira, ahí ya está hirviendo el aceite. Como cuando fríes papas, Kiko, que pones un poquito de ajo. ¿Verdad? Ay. Y cómo se nota, ¿eh? La papa frita que tiene su ajito, ¿eh? Ok, ahora lo sacamos porque lo queremos quemado. O sea, hay que mirar que el jengibre baile. Cuando baile, lo sacamos. Muy bien. Y ahora ya el aceite tendrá saborcito. Sí. Y nosotros tenemos aquí una galleta de jengibre para Kiko, que le encabe. Muy caro. Sobre todo ahora que está calentita. Ok, ahora ponemos el pollo. Muy bien. ¡Au! ¡Uuuh! ¡Cómo se nota! ¡Fiesta! ¡Ay! ¿Majo? ¿Así está bien? ¿Así está bien? ¿Sí? Ok, sí. La dejamos que coja el color antes de que movemos. Ah, vale. Ahora la damos vuelta para todo el lado coger colorcitos. Claro, yo creo que Jun haría el gestito ese. Mira, espérate, yo ahora lo hago. Seguro. Despegamos y a ver si me sale. A ver si no. Mira, 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 mira cómo sabe. Muy bien. Tú lo harías mejor, ¿verdad? Ahí, miren, como ya coge esto, colorcito, por ahí, a ver. ¿Buscamos que el pollo se quede bien hecho y un...? No. No, solo para que por fuera quede toracito. Vale, para que... Sí. Ok. Ahora yo creo, ahora ya vamos a echar la salsa de tomate que hacemos antes. Dios mío, los olores de hoy. A lo mejor bajar un poco de fuego. Guau. Y ahora vamos a echar todas las especies. Que tenemos muchas, recuérdanos, esa es un poquito, ¿eh? Un poquito de cúrcuma. Pimiento picante. Cúrcuma, el nuez moscate. Madre mía, cuánto de vinos. Nos queda el azúcar. No, el azúcar al final. El azúcar al final. Un poquito de cúrcuma. ¿Eso qué? Curry. Curry. Y vamos a ponerle el yogur. Y canela. Canela, rico. Ahora vamos a poner el yogur. Recuerden que hablamos de un yogur natural hecho aquí, en la casa. Oye, pero qué pinta que tiene este pollito, ¿eh? Qué rico. Mira que nunca me había preguntado cómo se hacía este plato, pero estoy ya entendiendo muchos de los sabores que tenía. Y un poquito de azúcar para... Ahora le toca el azúcar. Sí, un poquito. Curioso, porque con apenas una pintita de azúcar, una pizca de azúcar, es suficiente. Sí, porque tú no quieres que se quede dulce, solo para que no se note tanto así de tomate y de yogur, sí. Mira, por ahí tenemos una cosa que yo no sé cuándo la vamos a usar. ¿Mantequilla? Mantequilla, sí. Al final vamos a poner... Porque ahora vamos a esperar que reduce un poco la salsa. Y la función de la mantequilla es que quede más cremoso, que quede como más suave. Sí, le da más cuerpo de la salsa. Y ese truco que la gente que se come todo deja el plato limpio porque la salsa queda muy... Cremosita. Cremosita. Y ahora vamos a echar... Ahora ya. Mira, qué detalle. Como una buena cucharadita de mantequilla, claro, porque la mantequilla tiene mucha gracia y la gracia hace que el plato esté bien rico. Que se derrite por aquí y mezclamos, ¿verdad? Mira. Oye, qué rico. Yo tengo muchas ganas de ver cómo se presenta este plato. Ya te digo yo, Cata, que será en un homenaje súper exquisito porque Tamaragua, con esta renovación de poquito más de un año, se ha convertido en toda una referencia en la zona para hacer los desayunos y los almuerzos con platos tan apetecibles como este. Un pollo que nos viene de fuera, pero que los ingredientes son de aquí, de terón. Sí. Qué bueno. Volvemos enseguida con esto casi terminado. ¿Te suenan las tripas, Cata? Tengo muchas ganas de probar este pollo manzala. Tú lo presentas, mi niña. Es tu turno. ¿Te ayudo yo? Ok. Vale, mi niña. Vamos a poner todo con la salsita encima de arroz. ¡Uy, qué rico! Por favor, ¿cómo huele? Normal. Esto sí que es una cama buena, ¿eh? De arroz. ¡Uh! ¡Wow! Perfecto. Y ojo, porque nos queda un momento clave. Y un poquito. El del cilantro. ¿Cilantro? ¿Por arriba? Porque sí. ¿La lluvia? Sí. ¿Ahí es suficiente? Ya. ¿Suficiente? Suficiente. Ah, perfecto. ¡Ay, qué ganas, Cata, de probar este pollo manzala! Pero, dilo tú con fundamento, ¿cómo se llama este plato? Este es nuestro plato de pollo manzala. ¡Ay, qué ganas, Cata, de probar este plato! Lo cierto, Cata, es que este plato ha superado todas mis expectativas de sabor. Ajá. No me esperaba para nada. Este sabor tan rico en mi boca. Pues tiene muchas cosas, pero sobre todo el equilibrio, que no sobresale ninguno, pero está todo junto muy bien pensado. Te prometo que yo pensé que me iba a saber mucho a curry. Y claro, sabacurri, sabacúrcuma, tiene ese puntito medio dulzón, ese puntito picante que te gusta. Sí, también. Es que todo estaba perfectamente unido y tú estabas ahí acechando bien lo que ponías para que encaje todo y tenga este sabor tan rico y característico del masala. Que además directamente nos ha llevado a Asia, pero con la buena suerte de que no hemos salido de las palmas de Gran Canaria. Jun, qué bueno que en Maldivas conociste a Geray. Sí. Y te viniste aquí. ¿Aquí? Luca, un beso grande. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo acabamos, verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hoy en Como en Casa hemos preparado un auténtico manjar oriental. Para ello, hemos comenzado dorando el pollo en una sartén con aceite bien caliente y le hemos añadido la salsa de tomate casera que preparamos previamente, cocinando el tomate, el ajo, los pimientos rojo y verde, las zanahorias, el apio, el perejil y las hojas de laurel para luego triturarlo todo. Después de agregar la salsa, hemos añadido una cucharadita de especias masala, que se hizo con una combinación de nueve de ellas, una taza de yogur y un poco de azúcar. Hemos revuelto muy bien todos los ingredientes y dejamos cocinar hasta que se redujo toda la salsa para acto seguido mezclarla con la mantequilla. Así quedó listo este pollo masala que nos depeló toda su esencia en cada bocado. Cuando me dijo el programa Gómez en Casa viene aquí, la primera reacción es nerviosa, también alegro que alguna cosa estamos haciendo bien para que vengan ustedes. Pues cuando me dijeron de hacer el programa, inicialmente nos pusimos nerviosos porque no es algo que nos agradecer en la tele. Pero también es una oportunidad fantástica para nosotros, para darnos a conocer al mercado. El nombre de este restaurante recuerda a un famoso programa que se llamaba Buenos Días Tamaragua y no está muy lejos de su significado. La gran creación de Yeray y Yun nos ha dejado claro que cerca del barrio de Triana se puede desayunar y almorzar de una nueva manera, para así afrontar mejor nuestro día a día. Porque ya sabemos todos que si con buen pie nos levantamos, nuestro día terminará fluyendo como lo hacen los buenos amaneceres. ¡Olé! ¡Pío, pío! ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva! ¿Qué pasó? Míralo. Hazle como una foto o algo. Está bueno, ¿verdad? Está buenísimo. Maravilla. Este aceite es caro, ¿verdad? Sí. Como que arrancas, ablata. ¿Ah? ¡Ah!